Ya están abiertas las inscripciones para los jóvenes que deseen prestar el servicio militar como auxiliar bachiller de la Policía Nacional. Este contingente comenzaría el 9 de febrero del 2017 acá en el municipio de San Gil. Los requisitos son bachiller, soltero, sin hijos y hasta 23 años de edad. Hay que aclarar que el proceso es completamente gratuito. Son 15 jóvenes los que van a estar acá en este municipio con excelente unificación y prestando su servicio en su unidad de origen. Esta es una gran oportunidad para todos esos jóvenes que aún no resuelven su situación militar, ya que la PONAL es una de las instituciones con mejores incentivos y beneficios para sus auxiliares, entre ellos la oportunidad de seguir una carrera profesional. Uno de los mejores incentivos que reciben estos jóvenes es la bonificación, ya que estos jóvenes bachilleros reciben una bonificación de 460 mil pesos mensuales, la mejor bonificación de todas las fuerzas. Entonces, una de las mejores bonificaciones de estos jóvenes que prestan su servicio militar en la Policía Nacional. Asimismo, estos jóvenes van a estar acá mismo, van a estar en sus residencias, van a pernotar en sus residencias y prácticamente ya el horario de trabajo que manejan en la estación. Sí, ya la ventaja que hay para estos jóvenes es que el año entrante están prestando servicio y a la vez, ya más adelante, después de junio, pueden comprar la carpeta para ingresar, ya sea como patrullero, como paraoficial, para ingresar en enero del 2018. Entonces, no hay ningún problema, ese es el incentivo también de que les queda mucho más fácil ingresar a estos jóvenes a la Policía Nacional.